Muy bien, Alejandro Toledo en la mañana dio una entrevista a Verónica Linares de Canal N sobre, tratando de explicar la operación esta de compra de una casa y una oficina por un monto que puede llegar casi a los 5 millones de dólares. Escuchemos. La señora Eva Fernenberg con el señor Mayman constituyen la empresa Ecoteva. Ahora, consecuentemente, y lo constituyen y compran dos propiedades en el Perú, consecuentemente Toledo debe estar detrás de esto. Que la casa que se alquilló, se alquilló en parte con un crédito del Scotiabank de Costa Rica y el Scotiabank ha pedido el respaldo de ese crédito con una hipoteca. Por eso es que ella recibe el respaldo financiero de Joseph Mayman, porque hace últimos años, y dos, dice en los documentos que obran en la fiscalía que la casa queda hipotecada al banco. Segundo, dice que los alquileres que se deriven de la renta de esos inmuebles son parte de la garantía del banco. Y tercero, dice, en el caso de que algo le sucediera a la señora, asume la responsabilidad los herederos. En este caso sería su hija. Tendría que pagar ella, pero afortunadamente está respaldado con los préstamos del amigo de la señora Fernenberg, Joseph Mayman. Esto es lo que dijo hoy día en la mañana, pero en febrero, en cuarto poder, dijo algo completamente diferente. Veamos. La transacción ha sido absolutamente transparente, una transacción de banco a banco, se ha cumplido con la SUNAT, con la Alcabala, y se ha escrito en los registros públicos a su nombre, sin testaferros. Todo está en regla, pero porque es la suegra de Alejandro Toledo. ¿Por qué su suegra, una señora de 86 años, adquiere una vivienda, casi mansión, valorizada en más de 3 millones y medio de dólares? Número uno, es un tema privado. Ella es una sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido tres generaciones. Ha tenido dos matrimonios, un matrimonio y una otra relación. Ha acumulado todo su dinero de toda su vida, pero ya tiene, no tiene nadie. O sea, la plata no es suya, es la plata de su suegra. Es la plata de mi suegra. Bueno, efectivamente, según la versión que dio en ese momento, su suegra tenía dinero, había acumulado dinero, bastante dinero, y con ese dinero estaba comprando. Ahora la cosa es completamente diferente. Está recibiendo unos préstamos de Escocia Bank y del señor Maiman para comprar estos dos inmuebles. En fin, vamos a ir a una pausa. Y regresamos con Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular, para analizar este caso. Luego vamos a estar con Luis Taiz, de Perú Posible, para que nos explique bien el tema. Y finalmente vamos a estar con Luis Núñez, que es un experto en gobernabilidad venezolano, para analizar con él este audio que se dio a conocer el día de ayer, que revela las pugnas internas de poder en Venezuela. Regresamos.